No lo bajan, pero esta sí es, esta sí es una babosada. 19 a las 8. Y en otras cosas, estatalmente hablando, será este viernes, este viernes que viene, cuando se recibe el documento del sexto informe de gobierno del gobernador César Duarte. El Congreso del Estado recibirá a la una de la tarde este viernes el sexto y último informe del gobernador César Duarte. Sin embargo, aún no está confirmada la asistencia del gobernador ni acordado si habrá posicionamiento de los partidos. La presidenta del Congreso, Laura Enriqueta Domínguez del PRI, indicó que el mandatario no está obligado a acudir y recordó que de no hacerlo, el secretario general, Mario Treviso Salazar, lo puede entregar, como ocurrió el año pasado. El oficio viene firmado por el gobernador, pero no nos han dicho si viene él o el secretario de gobierno. En caso de darse de esa forma, será el segundo año consecutivo que Mario Treviso Salazar acuda ante los diputados a dejar el documento del informe. El año pasado también lo hizo, ya que el gobernador César Duarte estaba imposibilitado por aquel accidente del helicópterazo, ¿se acuerda? Bueno, este viernes entregan ya ese documento y pues ya. Y ahora ser las 8, faltan 18 minutos.